Y a Andrea Legarretta le voy a preguntar, ya vieron que ayer Eric Rubín estaba desayunando con una chava que dicen que es su novia, no sabemos, pero estaba agarrándole la mano, ahí está la foto. Se rumora. Y una reportera le mandó esa foto a Vicky López ayer y entonces la sacamos y dicen que a lo mejor es su nueva novia. No le vemos la cara a la chava, no sabemos, me imagino que es joven, pero como ahí está su gimnasio, yo lo que creo es que ha de ser una chava que trabaja con él y le invitó a desayunar, ¿qué tiene de malo? Sí, a platicar un proyecto, ¿no? A una junta. Se estaban agarrando la mano, eso sí. Bueno, el caso es que, ya sabes, Andrea Legarretta le fue una... Ay, no la sueltan, no la sueltan, no la sueltan. Pobre de Andrea. Pobre, sí, de verdad. Bueno, le voy a preguntar a la nueva novia de Eric, a ver qué dijo. Luego de que en el programa Todo para la Mujer, la conductora IRP Vicky López mostrara un paparazzi de Eric Rubín con una misteriosa dama que se dice es su nueva pareja sentimental, le preguntamos a Andrea Legarretta si está preparada para ver al cantante en brazos de otro amor. Mira, al final, cuando tomas una decisión así y eres joven y libre, pues tienes derecho, si así lo deseas, de salir, de conocer, incluso con el tiempo quizás, de empezar una nueva historia. Entre nosotros hay mucho amor, mucho respeto, somos una familia. A veces a la gente le cuesta trabajo entenderlo. Parece que la gente prefiere entender, entiende más, digamos, unas relaciones donde hay gritos y sombrerazos y mala onda y pleitos, como que eso se les hace más normal. Ojalá que lo normal fuera ver una relación sana entre una expareja que sigue unida por, obviamente, por sus hijas, por sus hijos y con respeto y agradeciendo lo vivido. Yo siempre le voy a decir lo mejor. Tengo más ganas de dedicarle más tiempo, dedicármelo a mí, a mis niñas, insisto, a mi papá. Y bueno, pues, si de pronto en la vida me trae algo padre, un buen hombre, sería bonito, pero no tengo ganas. Creo que tendríamos derecho a hacerlo. Y, pues, no, a lo mejor sentiría feo si pensara que es una, que está con alguien que no está padre, a lo mejor para él o que no le está haciendo bien. Pero la verdad no, no conozco a fondo ni siquiera lo que está él pasando. Quedamos en que si en algún momento uno tenía una historia seria, importante, pues nos lo íbamos a comunicar porque, aparte de todo, pues somos amigos. Para Grupo Fórmula, Berenicia Ortiz. Oye, Ernesto, ¿estás?